Hola a todos, feliz 2016 que arranque con todo como corresponde. Les cuento una novedad. El Rincón del Gourmet traslada de horario, vamos el sábado de 10.30 a 11.30 de la mañana. Todos los sábados, recuerde, con lo mejor de la gastronomía, hotelería, turismo, lugares para salir y pasar momentos inolvidables. Sábado, 10.30 a 11.30, el Rincón del Gourmet por Canal 13, tu canal. Rincón del Gourmet.